Así es, Nidia, tenemos más información, recibimos aquí en el estudio al Secretario Técnico del Deporte Municipal, Jesús Aguilar, nos viene a platicar del Maratón Internacional de Mérida. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fátima, ¿cómo estás? Una mañana rica, ¿verdad? Sí, una mañana rica, muy movida, porque tú ya sabemos que andas tempranito, comenzaste... Ah, no, claro, la activación física tiene que ser en las escuelas, es parte del programa Mérida de Acción, es parte del programa Mérida, Mérida nos mueve a través del deporte de la ciudad. Oye, Jesús, queremos que nos platiques del Maratón Internacional de Mérida, uno de los más esperados, no solamente a nivel local, nacional, incluso hasta internacional. Por supuesto, hace unos días lo presentó el alcalde Renan Barrera, presentó el Maratón de la Ciudad de Mérida, de un maratón que va a ser el próximo 8 de enero, en donde vamos a poder disfrutar una ruta preciosa, en donde vamos a poder disfrutar toda la ciudad, y tiene una temática muy especial, arquitectura colonial, para que a final de cuentas puedan conocer completamente toda nuestra ciudad a través de la carrera, en el marco, y dos días después de los festejos del aniversario de nuestra ciudad, de los 481 años que vamos a estar de manteles largos, y qué mejor manera de hacerlo a través de una carrera, una carrera de 42 kilómetros, una carrera de 21, una carrera de 10 y una caminata de 3 kilómetros. ¿Cuál es la ruta? ¿De dónde parten? Como para darse idea a las personas, ¿qué es lo que van a poder admirar? Van a poder admirar nuestro monumento a la bandera, que va a ser el monumento a la patria, donde va a ser el disparo de salida, vamos a poder disfrutar Itzimna, vamos a poder disfrutar la parte del oriente, vamos a poder disfrutar el periférico, vamos a poder disfrutar nuestro centro histórico, nuestro San Sebastián, el área de Santiago, vamos a poder pasar por toda completamente la ciudad, para que a final de cuentas lo puedan disfrutar completamente, va a haber una temática completamente alrededor, para que el corredor, el visitante, no solamente el deportista local, pueda agarrar y disfrutar nuestra bella ciudad. Esto que mencionas es muy importante, porque además de lo que ya genera en cuestión del deporte, por supuesto, porque es una de las carreras que permite la certificación al Maratón de Boston, también genera un turismo deportivo. Sí, una de las cosas importantes que pide el alcalde Renan Barrera, el deporte sí sabe, es que genera una estrategia en manera de prevención de la salud, en materia de reactivación económica, y el turismo deportivo viene a jugar ese papel. Hoy la hotelería, la gastronomía, la ciudad empieza a generar varias acciones, en el anterior Maratón hubo 52 países que vinieron completamente a la ciudad, este año se espera con una promoción que le vamos a dar, que puedan venir a visitar la ciudad, una ciudad que no por algo es el cuarto lugar de las ciudades más visitadas, y creo que la tendencia del turismo deportivo es importante, y el alcalde de Ciudad enfático en mantener el deporte como un medio de prevención de salud, de activación, sino también un medio de turismo deportivo para promover nuestra ciudad. Ahora, además de esta categoría que ya nos mencionaste, hay una en silla de ruedas. Hay una en silla de ruedas que es en parejas, que pueden agarrar el trabajo de inclusión, es totalmente importante para nosotros, déjame decirte que la derrama económica que va a generar, los premios que se van a dar en el maratón son arriba de los 600 mil pesos, para que a final de cuentas todas las actividades desde la categoría máster, de la carretera limpia, el absoluto, el de sillas sobre ruedas, tengan el espacio para poder disfrutar nuestro maratón de la ciudad de Mérida. ¿Las inscripciones ya comenzaron? Las inscripciones ya empezaron a través de la www.azdeporte.com, le van a poder escribirse en línea, y próximamente vamos a dar a conocer dos puntos más, uno va a ser la unidad de Francisco Montego y por supuesto otro la catedral del deporte, que es el Estadio Salvador Alvarado. Es importante que las personas que nos ven y nos escuchan, que estén interesados en participar, puedan realizar esa inscripción antes, sabemos que la carrera es en enero, pero hay que tomar todas las medidas, porque también ustedes me imagino que en base a lo que la gente que se inscriba, es como organizan también, ¿no? Claro, y hay una logística general para que a final de cuentas, porque recuerden que vamos a tener, no solamente vamos a tener kit, vamos a tener diploma, vamos a tener moral, vamos a tener medalla, simbólica, que esa la vamos a dar a conocer a finales de este mes, principios del siguiente mes, dar a conocer la playera, dar la medalla alusiva a la arquitectura colonial, que seguramente les va a gustar porque es un edificio propio de nuestra ciudad, y en el que van a poder disfrutar completamente la ciudad. Yo creo que es algo muy solicitado, el municipio de Mérida, el alcalde Renan Barrera, desde que empezó la pandemia, hemos creado un proyecto que se llama Corre por Mérida, que durante mes a mes hemos hecho carreras rotitas incentivando al deportista local para que pueda agarrar, ser el ejemplo y seguir los ejemplos de otros corredores, poder practicar. Hoy estamos invitando a través de nuestras plataformas a otros municipios, el alcalde Renan Barrera es el presidente de Ciudades Capitales, estamos generando enlaces completamente con otros municipios, con otros estados para que a final de cuentas promover la carrera y esperar una enorme afluencia en corredores y un excelente derrama económico para la ciudad. Que es parte de lo importante en este momento donde nos encontramos saliendo prácticamente de esta pandemia, de todas las cosas que se tuvieron que poner en pausa, incentivando, dices una palabra clave, ustedes en esta carrera también estarán apoyando al primer yucateco que llegue con un tiempo clasificatorio. Claro, y el hecho lo anuncia el alcalde, un tiempo clasificatorio que va a poder agarrar y vamos a poderle pagar su inscripción y sus viáticos, que eso lo anunció el alcalde, incluso para el maratón de la ciudad de Boston. Y además incentivó a los cronistas deportivos, a nuestros fotógrafos, generar un concurso para que a final de cuentas podamos exhibir las mejores fotos del maratón durante dos o tres días en el Paseo de Montejo. Así que va a tener un toque especial completamente, no solamente de eso, cultura, turismo, deporte. A final de cuentas vamos a estar en el marco del aniversario de los 481 años de nuestra ciudad. ¿Estas fotos cómo las van a elegir? ¿Quién decidiría cuáles sí y cuáles no? El comité de maratón, una vez que se recabe todas las fotos, se dan a conocer y ya a través de la Dirección de Cultura, que ellos son los expertos, ellos van a dar a conocer quiénes son los expositores que van a estar en el Paseo de Montejo. Muy bien, pues algo más que desees compartir con nosotros. Pues no dejen de inscribirse, es muy importante, vayan a festejar el aniversario de la ciudad a través del running, a través del Maratón Internacional de la Ciudad de Mérida, escríbense, hay inscripciones y hay varios escritos, es importante hacerlo con tiempo para que puedan tener un lugar y disfrutar la gran fiesta y los festejos de nuestra ciudad. Así es, Jesús Aguilar, Secretario Técnico del Deporte Municipal, muchas gracias por tu presencia esta mañana. Fátima, muchísimas gracias por el espacio. ¿Sabes que es su casa? Muchas gracias, lo sé. Gracias. Nosotros con esta información nos vamos a ir a la pausa, regresamos.